¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los marranitos despiertan así, cantan, pasan por allí, mi granja despierta al salir el sol. Abro el portal... Mira que hay sobre tu cabeza, es el cabello que se rebosa. Mira que hay sobre tu cabeza, tócate el cabello. Y a cada lado de tu cara, son las orejas para oír. Y a cada lado de tu cara, tócate las orejas. Cabello, orejas, ojos, nariz, esta polca se baila así. Hombros, brazos, manos, pies, así se baila la polca bien. Cabello, orejas, ojos... Viernes, sábado y domingo, mi día favorito es el domingo, porque lo paso contigo. Sabes tú que los nombres se asocian, miércoles del planeta Mercurio. Martes de Marte, martes de Marte, viernes de Venus, de donde es lunes, pues de la luna... Cada vez que Luis está conmigo, comer con su familia es una aventura. Porque en la mesa son dieciséis, y una rata blanca que es la de Luis. Dieciséis personas comiendo siempre, y una rata blanca que engorda el vientre. En la casa viven su padre y su madre, tío, tía, dos hermanas y dos hermanos. Cinco primos, una abuela y un abuelo, suman dieciséis y una rata blanca. Porque en la mesa son dieciséis... Adentro, afuera, arriba, abajo, largo y corto, noche y día, frío y caliente, rápido, lento, palabras opuestas son para aprender. Adentro, afuera, arriba, abajo, largo y corto, noche y día, frío y caliente, rápido, lento, palabras opuestas son para aprender. Sopa de arcoiris 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 bastará, agrega una docena de helvas del triángulo para bailar, un, dos, tres, un, dos, tres, fácil ya ves, unos son cortos, otros largos, triángulos tienen solo tres lados, el pico del monte es un triángulo, también es la marcha del cuadrado, izquierda, derecha, izquierda, derecha, como me gusta mirar un buen desfile, cuando marchan al pasar, así que decidí crear una danza que se llama marcha del cuadrado, un cuadrado tiene cuatro lados y todos son iguales. Círculos que yo veo son redondos, perfectos, redondos, redondos así. Círculos hago, círculos hago, ruedas y ruedas, muevo los brazos, círculos hago, ruedas y ruedas, los brazos alrededor. Música Música